¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Nintendo Switch podría haber vendido, o no se cree que se ha vendido ya, 2,4 millones de Nintendo Switch, así lo ha confirmado SuperData, que revisa al alza sus previsiones de ventas. Además, si ayer sabíamos que Nintendo Switch había vendido 906.000 unidades en marzo en su debut en Estados Unidos, casi un millón, ahora los analistas de SuperData estiman que la consola ha vendido 2,4 millones de unidades en todo el mundo durante su primer mes, por encima de las previsiones de Nintendo. A los datos de la NPD sobre las ventas de consolas en Estados Unidos hay que añadir que los datos de MediaCrate para Japón hasta el 2 de abril, la decimotercera semana del año, indicaban unas ventas de 565.000 unidades. Los datos de SuperData implicarían, por tanto, que en Europa, Australia y otros mercados habrían vendido más de 900.000 unidades en el primer mes. Nintendo había indicado que esperaban suministrar a las tiendas 2 millones de unidades de consolas durante su mes de lanzamiento, por lo que las previsiones de SuperData superan las estimaciones de la propia Nintendo. La verdad es que SuperData ha revisado al alza sus estimaciones de venta para 2017, con todo lo que está por llegar con Mario Kart 8 Deluxe este mes. Entonces, pues si antes eran 5 millones de unidades, ahora calculan que alcanzarán los 7,2. Nintendo está rindiendo por encima de las previsiones, lo que sugiere que, al menos por ahora, está en la senda de la recuperación de la confianza de los inversores, según ha dicho Jost van Dronen de SuperData. Así que, ya sabéis, estos próximos meses se vienen dos juegazos que van a ser claves para la consola como son Mario Kart 8 y Splatoon 2, y las previsiones son realmente a la guañas. Muchas gracias a todos por estar ahí, deja tu like, revisa el vídeo anterior que es el unboxing de la Woodbooks de este mes, y hasta la próxima, chao.